Presidenta, pues una muy importante acción, corredores seguros, ¿no? Así es, muy contentos, estamos aquí en el Jardín Núñez iniciando esta actividad de corredores seguros. El primer corredor que tenemos aquí ya, que arrancamos oficialmente, es uno de nuestros proyectos estratégicos. Estamos muy contentos ya con diferentes organizaciones civiles, con diferentes presidentes y presidentes de comités de barrio. Ya vamos a empezar a caminar aquí por lo que será el corredor seguro. Vimos que estuvo en Medio en días pasados, tuvo importantes reuniones entre ellos con el canciller Marcelo Obrard. ¿Qué nos puede platicar de toda esta actividad de trabajo vaya en ciudades capitales? Sí, pues estuvimos en ciudades capitales donde somos parte de la mesa directiva y donde siempre son reuniones muy productivas porque siempre es intercambio de diferentes, ahora sí, historias de éxitos de cada una de las diferentes capitales. Y pues siempre hemos dicho que no se trata de descubrir el hilo negro, sino se trata de regionalizar y adaptar diferentes historias de éxito que hay en otras ciudades, en otras capitales de nuestro país. Estuvimos con el canciller Marcelo Obrard, que nos invita a participar en diferentes actividades para poder nosotros promocionar nuestro municipio, nuestra capital del estado de Colima en diferentes lugares del mundo. ¿Colima tiene mucho que ofrecer a nivel nacional e internacional? Sí, es una belleza y realmente yo estoy enamorada de Colima, nuestra compañía Comeama vive Colima, tenemos una gastronomía espectacular, tenemos lugares donde el turista puede tener ahora sí que un tiempo muy bonito, el centro histórico que lo hemos recuperado, que ya hemos visto que la gente ya está otra vez en el centro, nuestro andador constitución, bueno todos los alrededores, las comunidades, las 28 comunidades, realmente Colima tiene mucho que ofrecer. La dejamos porque hay un recorrido, gracias, muy amable, hasta luego.